Que no somos señoritos, nosotros somos hitanos, que no somos señoritos. Por eso procedemos, la provincia de Hidro. Ande y saca la botella, vamos a adorar al niño, que llegó la noche buena, que llegó la noche buena. Vamos a adorar al niño, ande y saca la botella. Cantando y cantando, despierta, despierta, cantando y bailando, junto a la candela. Cantando y cantando, cantando y bailando, que ha nacido un niño, y me están celebrando. Y el no me dejan nació, lléjenme, Dios de la casa nueva. Yo de que Dios nació, y en el medio de la calle nueva Y lo gitano le canta, ay con sal, bomba y pan de reta Y lo gitano le canta, ay con sal, bomba y pan de reta Andai saca la botella, vamos a adorar al niño Que llegó la noche buena, que llegó la noche buena Vamos a adorar al niño, andai saca la botella Y hasta el gitano, despierta, despierta Cantando y bailando, para candela, cantando y bailando Cantando y bailando, ya ha nacido un niño, y ya está celebrando Y ahora sí que estoy a gusto, que no me pueda aguantar Celebrando con mi gente, ya ha llegado la vida, ya ha llegado la vida Cantando y bailando, cantando y bailando Cantando y bailando, ya ha nacido un niño, y los están celebrando Y los están celebrando, cantando y bailando 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 ¡Viva la Navidad! Y los están celebrando, cantando y bailando ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Gracias.